¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su casa, a la Liga Smart Bank TV y al cierre de esta duodécima jornada en el Carlos Tartieres donde se enfrentan Real Oviedo y Mara Club de Fútbol. Buscan eludir el descenso penúltimo y ante penúltimo. Un puntito entre ambos. Le toca ya despertar al Real Oviedo en el debut de Álvaro Cervera como técnico Carballón. Un partido que voy a comentar, a transmitir, a analizar con el que vamos a vibrar, Alberto García. Muy buenas tardes, qué gran partido. Al final es un duelo ahora mismo directo por la permanencia con un entrenador nuevo como es Álvaro Cervera en el equipo local y un Tartieres que está ansioso de volver a ver ganar a su equipo porque es que este año se le está complicando su fortín. Y quién lo iba a decir, que dos equipos que cuando empezaron la temporada el objetivo era totalmente diferente. Un Málaga renovado, un Málaga que el año pasado fue sufridor, que se incorporó a muchos jugadores con ánimo de dar un salto de calidad, con un Real Oviedo que se queda a las puertas de estar en un playoff y hoy, como tú bien explicas, hoy se están encontrando en un duelo por intentar salir de los problemas, como aquel que dice. Un Málaga que ha despertado, al menos con esa victoria en la pasada jornada ante el Club Deportivo Lugo, le ha dado algo de alas, de respiro para salir de esa última posición de la tabla. Es cierto que hay que seguir porque ahora mismo está segundo por abajo en esta clasificación un Málaga en el PPML que afronta su sexto partido. Esa primera victoria llegó en su quinto choque. Y vamos a ver Janko, que sale Álvaro Cervera en su primer once con el Real Oviedo. Algún que otro cambio, pero bueno, a priori un once bastante esperado porque es que no tiene mucho el equipo Carballón, con 17 futbolistas en la combo. Muchas bajas, mermadísimo está este equipo. Enseguida lo repasamos, pero vamos con ese once inicial del conjunto local, con Tomé Núñez, un adal bajo palos, con Oyer luego y David Costas, recuperado para la causa, menos mal, para ese eje de la zaga con Alonso Aceves y Lucas Aijado en los costados, en las bandas. Luismi y Ángel Montoro estarán en la médula, respoltados por Repiti, a un costado por Abel Bretones, recién renovado hasta 2016 en la otra banda. Arriba también, veremos a ver si estará de enganche, porque más adelantados el Pichichi, con tres tantos como Borja Bartón. Un once Alberto, pues, al final de lo que tiene, ¿no? Álvaro Cervera, porque tiene poco lo que escoger, enseguida lo comentamos, porque vemos ya impresionado también el once de Pepe Mel del Málaga Club de Fútbol, con también varias bajas importantes, porque en ese extremo derecho tiene problemas, el equipo costasoleño, sin hervías, sin gallar, alguna probatura, con un Cristian de nuevo titular, que fue casi de los mejores, ¿no? En esa victoria ante el Club Deportivo Lugo, con ese gol, el canterano, que hoy estará también en ese once. ¿Quién es más? Manuel Reina ha percibido hoy desanción con esas cuatro amarillas, tiene el cáncerbero del Málaga Club de Fútbol, solo con Esteban Burgos, y es casi en el eje de la zaga pareja de centrales Juan Fran en una banda, Javi Jiménez en la otra, como pivote estará Fred Endiaye, con Dalí Lorenzo y Luis Muñoz de interiores, previsiblemente en las bandas, estará Cristian en ese flanco izquierdo, con Alex Febas caído más a esa derecha, en ese puesto de circunstancias que tiene el técnico del Málaga Club de Fútbol, y arriba, pues es su pichichi, Rubén Castro, que es el pichichi con esos tres goles, un futbolista que no se cansa de marcar, como tampoco Borja Bastón, al que están viendo ya en pantalla. Vamos a analizar un poquito a este Oviedo de Álvaro Cervera, Alberto, que lo decíamos, con esos 17 convocados, con muchas bajas, muy mermado el equipo Carballón, bueno, durante toda la temporada también, pero es que claramente veíamos a un killer, a un pichichi del año pasado, con el Borja Bastón, pero el problema que tiene este equipo es en el gol, porque llevar cinco goles a favor en 11 jornadas es poquísimo para un equipo al que se vaticinaba que iba a estar arriba, que se quedó a nada el año pasado, se esperaba bastante más, sobre todo de cara a portería. Así es, ¿no? Y al final sus números a nivel defensivo, pues, están ahí, es un equipo que contenía muy bien a los rivales, que tenía esa fase defensiva en los momentos sin balón, con bolo muy positivo, y es cierto que de cara a gol, pues, les ha costado muchísimo. Tú bien mencionabas, ¿no?, la estructura del Real Oviedo, con prácticamente ese 4-2-3-1, lo decía Álvaro Cervera en la previa, si va a cambiar muy poco, sobre todo el caparazón, se refería a los cuatro defensores más ese doble pivote. Otra cosa es que juegue con punta y media punta, o con dos puntas. La idea es que es un entrenador que busca minimizar las virtudes del rival. Previsiblemente en los bandas se podía prever Viti y Abel Bertones, porque al final busca gente por fuera que tenga capacidad de atacar espacios grandes. Al final es un equipo que va a intentar vivir replegado. Así es su época en el Cádiz, y un poco, pues, la idiosincrasia de este técnico, ¿no? Pero yendo un poco a las problemáticas, pues, al final muchos cambios, la dirección deportiva prácticamente es nueva, y ahora encima... Alberto, porque es que me pide paso ya rápidamente. Inma Rodríguez, que está con Perera, con el segundo técnico de Álvaro Cervera, precisamente. ¿Qué tal? Pues, con protagonista, con el segundo entrenador del Real Oviedo, con Roberto Carlos Perera. Recién llegado, podríamos decir, Roberto, tan solo tres, cuatro días aquí. Lo primero de todo, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo los has visto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que nos han recibido muy bien, tanto la plantilla como el resto del club. Estamos muy contentos, muy responsabilizados, y la verdad que los primeros días todos son palabras buenas. En ese aspecto, la verdad que estamos muy contentos. ¿Qué Oviedo vamos a ver? Perri, no sé cuál es el mensaje que se le ha lanzado al equipo en estas horas bajas que está teniendo. Bueno, sobre todo que somos un buen equipo, que creemos que circunstancialmente estamos en la zona baja, y que, nada, que simplemente, pues, como todos los equipos, estas rachas se cambian con una victoria. Logrando una victoria, todo se ve distinto, y esperemos que sea hoy. Había muchas expectativas al principio de la temporada. ¿Qué reto, qué objetivo se marca el equipo? Bueno, en segunda división, casi todos los equipos a principio de temporada parten con su objetivo de ascender. Una categoría muy complicada, muy regular, en mucha igualdad, y el reto ahora mismo es intentar ganar al Málaga. Es que en segunda división no hay otra cosa. Pensar más allá de este partido no lo entendemos, vamos. El reto principal es intentar ganar al Málaga, sumar tres puntos, y ver las cosas desde otra perspectiva. Los resultados de momento no han llegado, pero hay más contratiempos. Si son las lesiones, hasta seis lesionados y un sancionado. ¿Cómo se solventa toda esta papeleta? Bueno, pues por eso mismo cuando se construye una plantilla a principio de temporada suelen ser 24, 25 jugadores, hay tiempo para todo, y ahora le toca demostrar a otros futbolistas que a lo mejor han venido participando menos el nivel que tienen. Evidentemente, a los entrenadores no nos gusta tener bajas, pero seguramente a Pepe Meldi dirá lo mismo, que también tiene un montón de bajas. A lo largo de la temporada siempre hay bajas. Es verdad que a nosotros se nos han juntado bastante en el mismo partido, pero bueno, estamos convencidos de que los que van a salir lo van a hacer lo mejor posible. Ocho partidos sin conocer la victoria, pero si hoy se gana, oye, pues se sale del descenso. Sí, claro. En segunda, bueno, en el fútbol en general, cuanto más tiempo está sin ganar, más cerca está de ganar. Eso es una norma no escrita y esperemos que hoy la rompamos y saquemos los tres puntos. Mucha suerte, Roberto. Muchas gracias. Gracias. Nada, gracias. Necesita reencontrarse con el triunfo, el Real Oviedo y es que acumula ya ocho jornadas sin ganar y además, en este territorio era un fortín para el cuadro Carballón el año pasado, tan solo dos derrotas, Alberto, y este curso ya lleva cuatro, así que muchas ganas hoy de ver a su equipo ganar más todavía. A ver, es un tópico y con Pepe Ben lo ocurrió, pero hay quienes dicen que entrenador nuevo victoria segura y eso es lo que espera hoy el Real Oviedo de Álvaro Cervera, pero vamos a también analizar un poquito al equipo de Pepe Mel, al Mala Club de Fútbol, un conjunto que también se ha reencontrado con ese triunfo que también necesitaba después de jornadas bastante complicadas para el cuadro costasoleño. Nada que ver, ¿verdad? Este Mala Galberto, un equipo que le gusta más manejar la bola, mimar el balón y como bueno, teniendo a Pepe Mel era lo esperado, pero que también le está faltando quizás ese punto de eficacia, de finalización en sus remates, en sus jugadas y es lo que le está penalizando al equipo de este hombre. Sí, son cuatro goles en cinco partidos pero condensa tres de ellos en el mismo. Sí que es cierto que este equipo lo acabas de explicar, sobre todo tiene una estructura más clara para atacar que le permite a Alba defender mejor, recuperar mejor y no sufrir tantas transiciones. Es un equipo más organizado que busca dar mucha amplitud, que busca elaborar mucho, que consigue llegar con cierto criterio a tres cuartos de campo pero le está faltando la pegada pese a ser un equipo rematador y Pepe Mel pues creo que ya lo conocemos todos en el buen trato de balón y en la idea que él tiene ofensiva a su equipo pero insistir que ha mejorado el rendimiento sobre todo por esa fase defensiva. En cuanto al once que propone hoy Pepe Mel pues nos centramos un poco en la titularidad de Dani Lorenzo por primera vez, viene a hacer un gran partido demarcando ante el Lugo, también vuelve Cristian en día yeto tras sanción. También hay que comentar que entra el humor en la convocatoria por primera vez y Ramallo que se lesionó en la jornada número tres pero especialmente de estos jugadores de Dani Lorenzo de Cristian jugadores jóvenes a los que Pepe Mel le está dando muchos galones. Pepe Mel y creo que también lo ha mencionado así no quiere subir por subir sino quiere subir realidades y es cierto que él es creyente en el jugador de canterano lo ha hecho prácticamente en toda su trayectoria donde ha sido un entrenador que ha confiado y no nos engañemos el Málaga siempre tiene futbolistas de talento en su cantera se pudo ver en la temporada pasada pero toda su historia sí lo dice. Tiene una grandísima plantilla el Málaga Club de Fútbol y un grandísimo entrenador con él está Jaimán Rodríguez con Pepe Mel. Sí, a mí todo el rato. El entrenador del Málaga con Pepe Mel. Pepe, hoy un partido también importante para vosotros un duelo de necesidades pero después de ganar el otro día Lugo parece como que el equipo se quitó un pesito de encima. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, pero bueno el equipo sigue metido en descenso por lo tanto el respiro es momentáneo y muy corto. Necesitamos sumar a ser posible de tres en tres porque necesitamos para la tranquilidad que el equipo se vaya sentando en la tabla y bueno de momento llevamos ese debe. ¿Qué partido esperan? Porque como digo es un duelo de necesidades para ambos. Bueno, competido como no puede ser de otra forma ellos son un equipo físico pero también creo que hace las cosas bien con balón entrenador nuevo con lo cual bueno pues tendrán un ritmo más y bueno nosotros lo que queremos es que en ese partido se impongan nuestras virtudes y no se vean nuestros defectos. Llega como dices Álvaro Cervera para intentar pues solventar este problema llegabais vosotros también hace poco ¿cómo de presión es esta tarea para un entrenador que oye que tiene que cambiar el rumbo que tiene que de alguna manera apagar el fuego? Bueno, lo primero es darle a los chicos confianza intentar que sobre todo de cabeza cambien un poco el chip cuando nosotros llegamos hace casi menos de un mes pues el vestuario estaba un poco hundido silencioso estamos intentando que a través del esfuerzo que ellos hacen y coger confianza en los entrenamientos en un nuevo camino para hacer las cosas pues ellos tengan cierta seguridad ciertos automatismos que esperamos ver luego en el campo y que esa confianza poco a poco vaya al transcurrir de las jornadas y llegáis además los dos con muchísimas bajas porque el Málaga tiene también muchísimas bajas bajas en banda sin gallar finalmente también sin hervías hay que reinventarse bueno pero cuando uno hace una plantilla o cuando tiene una plantilla tiene que usarla si no podemos jugar de una forma jugaremos de otra pero lo importante es presentar un Málaga competitivo y aguerrido en el campo como te he dicho contra un rival que bueno que va a hacer las cosas bien más allá del entrenador nuevo porque si tú miras el plantel de futbolistas de Loviedo son jugadores todos con la experiencia suficiente para hacer las cosas bien y la última decía el otro día hay tiempo todavía para cambiarlo todo para darle la vuelta a todo ¿no? Sí hombre en el fútbol y más en segunda división en esta categoría de España la segunda es muy competitiva muy larga demasiado larga y da tiempo a muchas cosas a tener rachas malas buenas empezar mal terminar bien y al revés así que lo importante para ahora para nosotros es el paso a paso el primer partido es aquí en Oviedo y ya está Suerte Pepe Muchas gracias Las palabras de Pepe Mel y es que tiene toda la razón del mundo es que quién iba a decir Alberto García que Málaga y Real Oviedo ahora mismo estarían penúltimo y antepenúltimo dos equipos que nada más comenzar esa temporada estaban llamados a estar arriba especialmente por las plantillas ¿no? que tienen tanto un como otro conjunto porque es que son jugadores de la talla de estar peleando en los play-offs con muchos partidos también ambos entrenadores han idolatrado la plantilla del equipo de enfrente ¿no? que es una forma también pues bueno de afrontar y sobre todo pues de lanzar un mensaje de que el partido hoy no es va a ser fácil para nadie pero estoy muy de acuerdo contigo y yo creo que es algo sabido ¿no? pues se habla mucho de que le acaba de faltar extremos puros al al Málaga al final cada una tendrá sus deficiencias de ahí un poco pues el que no se acaban de encontrar pero a priori con lo que tienen son plantillas llamadas pues para al menos estar más arriba o más cercanos a los seis primeros puestos que a donde están ¿no? pero Alba la Liga Smart Bank hemos visto año tras año estas circunstancias y es que todo el mundo lucha ¿no? por no estar allá abajo y la competición es muy equilibrada y estos dos entrenadores de muchísimo recorrido pues han tenido que venir al rescate pues de dos equipos que estaban llamados para otro propósito así es ya saben que Pablo Guede fue destituido es el sexto partido hoy el de Pepe Mel al timón del equipo malagueño y hoy el primero de Álvaro Cervera después de que John Pérez Bolo pues fuese cesado con toda su estafa al igual que Tito Blanco el director deportivo de este equipo así que al final también hoy cara a cara dos entrenadores muy experimentados yo creo que de los que más experiencia tienen en la categoría dos entrenadores que se conocen bien como son Álvaro Cervera y Pepe Mel y que hoy necesitan el triunfo es vital especialmente para este equipo para el Carballón porque es que en su casa está pasando apuros le está costando un mundo vencer y ahora mismo es antepenúltimo con esas dos victorias cuatro empates y cinco derrotas tras un buen inicio porque es verdad que el arranque del Real Oviedo no fue malo pero ha encontrado esa racha se ha metido se ha encallado y ocho partidos que le está costando mucho y le está costando especialmente general gol porque luego también siento que en área propia tampoco es que encaje en exceso casi todas las derrotas han sido por la mínima creo que son nueve goles los encajados en las once jornadas para un equipo que está en la zona roja son pocos tantos no ha sido un equipo roto es más la expectativa de volver a que un equipo prácticamente rotos son cinco goles a favor nueve goles en contra un equipo que estaba conteniendo muy bien a sus rivales era de los que mejor en bloque conseguía que no le llegan a último tercio y también era un equipo que defendía bien situaciones de área pero en fase ofensiva es un equipo que le ha costado muchísimo es el segundo equipo que más remates necesita para hacer gol un equipo centrador que tenía éxito en conectar el centro con el rematador pero todo lo que era el remata portería le costaba y encima si te pones a mirar los goles no podemos contabilizar muchos asistentes porque han sido de segundas acciones dentro de área han sido de penalti y eso te dice pues que en fase ofensiva tiene esas dificultades que ha llevado un poco a este cambio quiero saludar ya Alberto a Inma Rodríguez nuestra compañera a pie de césped que está ya disfrutando del ambiente del Carlos Tartiene ¿qué tal Inma? compañero hoy es un día vital para la misión Carballona que necesita reencontrarse con el triunfo y necesitan reencontrarse con su nuevo entrenador ¿cómo están las colas por allá Inma? ¿qué tal Alba? pues ambientazo ahora mismo ya en este Carlos Tartiene de Oviedo en un duelo de necesidades desde luego para los dos equipos un Real Oviedo como bien ha dicho Alba llega plagado de bajas también con un sancionado y que quiere cambiar desde luego aquí en casa la dinámica son dos derrotas consecutivas son ocho partidos además sin conocer la victoria pero hoy hay esperanza y hoy hay esperanza porque llega un nuevo hombre para apagar el fuego Álvaro Cervera al frente un Real Betis que ha podido un Real Málaga el Málaga perdón que ha podido pues respirar un poquito más después de esa victoria el otro día ante el Lugo que llega también ya sabéis plagado de bajas y que llega también con la esperanza de sumar una nueva victoria después de recordemos ganar el otro día después de frenar esa racha de 11 meses sin ganar en casa como digo duelo de necesidades aquí en Oviedo mientras calientan ya ambos conjuntos gracias Dima sé que tienes a un protagonista por ahí así que ve buscándolo porque enseguida regreso contigo pero hablaba de este triunfo importantísimo en la Rosaleda del Málaga Club de Fútbol 16 partidos después y es que qué partido este ante el equipo lucense Alberto porque se puso 3-0 el Málaga después de un gran partido de los de Pepe Mel y a partir del 90 encajó los dos goles y porque ya no hubo tiempo para más porque si no le tocó sufrir y mucho al equipo Boquerón eso te demuestra lo difícil que es muchas veces afrontar situaciones críticas como tú dices el equipo hace un partido muy correcto hay momentos que por el juego directo sobre todo por ser un equipo central como es el Lugo daba la sensación de pero dentro de lo que cabe controlado el partido se pone 3-0 y al final acaba sufriendo al final ha dado el primer paso que es romper 11 meses sin ganar como local 16 partidos y a partir de aquí crecer en lo anímico porque ese punto de miedo de perder una vez más puntos en tu casa pues hay que quitarlo y con esa victoria pues a ver si desaparecen los los fantasmas creo que ya tiene Ima Rodríguez a un protagonista está con José María Muñoz administrador judicial del Málaga José María Muñoz el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol José María un duelo hoy de necesidades por parte además de dos equipos de los dos equipos pero no sé si el Málaga un poquito más liberado el otro día después de esa victoria en casa ante el Lugo hacía 11 meses que no ganaba en casa oye menuda liberación para el equipo buenas noches buenas noches la verdad que sí sobre todo para la afición que tanto está sufriendo después de 11 meses sin ganar y una campaña ilusionante al principio que no está resultando pero bueno esto solo ha hecho empezar queda mucha jornada y la segunda es muy larga quería preguntarle porque hay cierta polémica entre los clubes sobre esa ley del deporte que desprotege y que genera también pues más incertidumbre para la gestión de la liga y los clubes cuál es la posición del club la verdad que en mi caso yo lo veo un poco independiente si me permití no soy administrado judicial estaré aquí un tiempo un corto espacio de tiempo y la verdad que veo que es muy perjudicial para el Málaga posiblemente CVC tenga que replantearse los derechos los contratos que tiene firmados sobre los derechos a futuro y podría perjudicar al Málaga claramente todos los contratos que tenemos en este momento la verdad que no la veo la veo que nos puede perjudicar tal como está ahora mismo en el Parlamento Dices que nos puede perjudicar pero ¿por qué en los clubes estáis así molestos y qué se pretende cambiar? Se pretende cambiar sobre todo tres cuestiones la primera es la comercialización de los derechos de los clubes la segunda un informe vinculante que tiene la liga respecto a la federación en la modificación de la competición y lo segundo la espada amocla que tenemos todos los clubes con esa superliga que lo único que va a hacer es perjudicar y empobrecer en definitiva en estos últimos ocho años especialmente los siete últimos del decreto de mayo de derechos visuales los clubes han mejorado todos han mejorado y lo que se pretende es que haya una competición nacional lo más fuerte posible si creamos una superliga las competiciones nacionales van a ser mucho peores van a ser inferiores estamos en directo estamos en directo y estamos esquivando balones así que bueno pues esperemos que todo se resuelva de la mejor forma posible y sobre todo que disfrute mucho del partido muchísimas gracias José María a vosotros siempre ahí estaban Alba las reflexiones del administrador judicial del Málaga y mientras tanto aquí seguimos esquivando balones gracias Ima gracias a ambos menos mal que no hemos tenido que lamentar un accidente además con una personalidad del Málaga Club de Fútbol que ya saben que ha dado mucho de qué hablar esas enmiendas retiradas de la nueva ley del deporte pero lo que aquí nos concierne es el juego es el fútbol así que último apunte Alberto antes de despedir dos equipos necesitadísimos van a ir con muchísima hambre con muchísima gana de vencer cada uno en su estilo porque son dos estilos totalmente contrapuestos pero que eso también gusta ver cómo cada uno plantea su esquema su pizarra y un debut como siempre que es interesantísimo porque es un poco una incógnita conocemos a Álvaro Cervera pero no sabemos cómo va a ser este Oviedo bueno los resumes es una final prácticamente en el inicio de temporada con dos equipos que estaban llamados para todo lo contrario y que nos atrevemos a decir que son encima dos entrenadores con mucho recorrido y de estilos contrapuestos pues enseguida regresamos con el arranque de este partido el último de esta 12ma jornada de la Liga Smart Bank que enseguida volvemos pónganse cómodos hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!